Bienvenidos al canal Richie Italia Chau ragazzi, bienvenidos a este nuevo video Yo sé que muchos de ustedes están esperando su saludo Pero los saludos los vamos a hacer en la sección de dibujos de suscriptores O sea en la galería de suscriptores Porque así me da más tiempo organizar todo el rollo de los saludos Ya que son bastante personas Y bueno en esta ocasión te quiero premiar a ti que estás viendo este video Para que aprendas a como difuminar o a como sombrear con lápiz de colores de baja calidad Y en esta ocasión estamos utilizando el color azul Un tono de azul claro, otro azul oscuro y el blanco Para darle un efecto de acabado mucho más suave Entonces lo que vamos a hacer ahora es Con estos colores mape bastante económicos Vamos a hacer el ejemplo Por ejemplo si lo fuéramos a hacer con el color amarillo Utilizaríamos otros tonos que serían un poco más oscuros Para darle lo que es la forma del sombreado Continuamos con el mismo ejemplo Igual que con el de lápiz Que sombreamos a lápiz Una esfera y un rectángulo para hacer el ejemplo Te quiero mostrar que no necesitas de saber tanto para hacer un buen trabajo Entonces lo que vamos a hacer ahora es Aplicar acostando el lápiz de color azul Suavemente vamos a hacer la forma de la esfera Como pueden ver ahí Estoy haciendo lo mismo que hice con el primer video Si no has visto como sombrear con lápiz de calvón Te invito a que lo hagas Voy a dejar aquí el link en la descripción Y bueno lo que vas a hacer es Replicar lo que estoy haciendo O sea copiar lo que estoy haciendo Si quieres dale pausa al video Busca tu hoja Tu lápiz de colores Y empieza Bueno aquí tengo los lápices ligados O sea mezclados Tengo mape Y también tengo fabricaster De lo que son bastante baratos Bastante baratos Estos son aproximadamente 5 dólares El paquete de estos lápices O sea que no estoy utilizando lápices caros Ni nada por el estilo Como pueden ver ahí apliqué suavemente Y ahora con el mismo tono Ojo es el mismo tono Estoy aplicando un poco más de presión Al igual como lo hice con los lápices de calvón Que se aplicó un solo tono Varias veces con diferente fuerza O sea aplicándolo Haciéndole presión a la hoja con diferente fuerza Como pueden ver ahí Tengo el lápiz de manera horizontal Y voy así como rayando Se va haciendo la forma de la esfera El lado que va más oscuro El más claro lo voy a dejar tal y como está Y entonces aquí en la orilla Aplico una presión más fuerte Y voy soltando Voy soltando para que vaya aclarando Entonces lo que voy a hacer Pon el tono más oscuro Será generar la sombra Mucho más fuerte Que vamos a necesitar Y este lo vamos a hacer más adelante Ahora voy a seguir aplicando capa sobre capa Muchas personas se preguntan ¿Por qué no haces dibujo ya con este tipo de lápices? Bueno es por la sencilla razón De que como pueden ver ahí Siempre quedan como unos grumitos blancos Y esto hace que el acabado no sea tan increíble Entonces cuando ya uno se quiere ir A un tema más profesional Un tema más realista Vas a necesitar siempre ir mejorando tus materiales Pero lógicamente Yo les tengo una Bueno por así decirlo No es una sorpresa Pero un buen regalito en ese sentido Y es que le voy a demostrar Primeramente como pinto un auto Con lo que es el lápiz de carbón Luego voy a poner en práctica Como se pinta un auto Con este tipo de lápiz económico Y así sucesivamente Con los demás tutoriales O sea esto es para que No simplemente vean el tutorial y ya Sino que vean como se aplica la teoría A la práctica Entonces como pueden ver ahí Ya tengo lo que es la esfera Y con el tono más oscuro Ahora voy a aplicar ahí Para que vayan mirando Voy haciendo la presión en las áreas más oscuras Y voy a hacer lo mismo que hice Con el lápiz de carbón Que primero utilicé un 5B Y luego le metí Y le puse un 7B Ahora lo que estoy haciendo es que con un azul marino Estoy retocando la esfera Aplicando bastante presión Y luego soltando Otro detalle importante es que estos colores No se entremezclan tan bien Uno trata de hacerlo Pero es un poquito incómodo Que por eso es que muchas personas usan Lápices de colores caros Como los Prismacolor Premier y esas cosas Porque tienen esa gran ventaja De que los colores como que se Se entremezclan entre sí Y te da ese acabado HD Y aparte son como medio apastados Y no dejan esos grumos O sea como que se adhieren bien a la hoja Y por eso es que mucha persona Decide comprar los Prismacolor Pero ojo con esto No significa que si compras los Prismacolor Ya vas a ser un dios Pintando Y que tengo los Prismacolor Y ahora soy todo un crack Como dicen No, para nada Primero tienes que aprender Con los colores así básicos Porque la teoría es la misma Lo que pasa es que el resultado Con el Prismacolor Es mucho más placentero Miren con el blanco Con el color blanco Yo estoy pasando solo por encima Para disminuir los grumitos Grumitos blancos que quedan abajo Vamos a suponer Esto sería como un Un blender Por así decirlo Como que junta todos los colores Ahí como para hacerle Un poquito más prolijo el trabajo O algo más delicado Más limpio Tienes que tener la punta limpia El lápiz blanco Porque si no lo vas a manchar Por ejemplo si usaste El color blanco Sobre un color verde Y luego solo pones a un amarillo Se va a ensuciar Así que limpia la punta Y luego pasas A lo que es Limpiar tu dibujo A darle esa terminación Y bueno Como les dije Tienen que aprender esto Primero con lápiz económico Porque luego Luego Ustedes van a hacer Una inversión En vano Vas a comprar Los Primacolor Premier Y no vas a saber usarlo No vas a saber mezclarlo No vas a saber nada Y Se va a gastar Y al final No vas a hacer ningún trabajo Profesional Y vas a decir Que no sirven los lápices O te va a doler Porque como son bastante caros No le vas a sacar provecho Por lo tanto Yo Te invito Te exhorto Que trate de aprender Con estos colores Así básicos Bien básicos Primero Que miren como va quedando Esa esfera Ahora estoy aplicando Otro tono Azul oscuro También Como pueden ver Se ve Aún más Y voy a seguir Haciendo lo mismo Va a ser la misma teoría Aplico fuerte Y después voy soltando Como les decía Aprender con estos lápiz baratos Te va a ayudar A que cuando tengas Tus Primacolor Pues puedas hacer Un trabajo De alta calidad Porque ya vas a tener Dominio De como se sombrea Como se hace esto O lo otro Por lo tanto A muchas personas Yo le invito también Si quieres aprender Con acrílicos O con óleo Y ese tipo de cosas Puedes ir empezando Con las témperas Luego puedes ir Haciendo como hago yo Utilizo En vez de comprar La pintura de acrílica Para cuadros Pues yo compro Unos potes De pintura Que venden detallado En las ferreterías locales De aquí de mi ciudad Que son pintura A base de agua Se llaman pintura acrílica Igual Pero estas vienen Para pintar Las casas La padre de la casa Y ese tipo de cosas Y la venden Para que ustedes tengan Una idea El potecito de compota Por así decirlo Lo vierten ahí Y te lo venden A un dólar Y con eso Yo he hecho Toda mi obra de arte O sea No hay excusa Para uno aprender Bueno Aquí hice lo mismo En el rectángulo Apliqué el azul Fuerte Como pueden ver ahí Lo tengo de manera horizontal Y simplemente Voy soltando presión Igual como les expliqué Con el lápiz de carbón A diferencia De que aquí Con el difuminador No puedo hacer Que quede prolijo Ni bien suave Porque miren ahí Como se ve Quedan como muchos Grumitos blancos Esa es la desventaja De este tipo de colores Aquí vamos a practicar Con un tono más suave Entonces ¿Cómo haría yo Richie Italy Para que no me queden Esos grumitos blancos Y el trabajo Me quede más Más lindo Más adecuado Bueno Para eso Está Lo que es El color blanco Que con el blanco Cuando uno lo pasa Por encima Disimula bastante Tal vez en el video No se nota tanto Cuando yo le hice A la esfera Pero en la vida real Que es lo que importa Tú vas a notar El cambio Lo vas a notar Bastante Otra cosa Es que estos colores Como pueden ver ahí Yo lo estoy intentando Entremezclar Uno con el otro Y como quiera La diferencia Se ve un poco brusca Arriba Está De una forma Más suave Como pueden ver ahí Y abajo Está de una forma Más brusca Por eso es que Se tiene que hacer Presión Y soltar presión Arriba aplique Mucha presión Y luego la fui soltando Y abajo Aplique los dos tonos Sin soltar presión O sea Solamente con una sola presión Recuerden Esto no lo van a aprender Así tan sencillo De una vez por todas No tienes que Practicarlo Y todo eso Porque Vas a tener que adaptar Tu mano A que Haga presión Y vaya soltando presión Y te puedes agarrar Una hoja grande Y empiezas a practicar Y practicas Y practicas Hasta que le cojas la vuelta Como vieron Ahí le aplique El tono blanco Por encima De los azules Y vieron Como se Se puso Un poquito mejor Ahí estoy practicando Miren Con un solo tono Ahí se partió La punta Vamos a sacarle Punta al lápiz Voy a practicar En este lado Ahora Solamente con los tonos De Aplicando lo que le dije De mayor presión A menor presión Miren Voy soltando Voy soltando Voy soltando Si ven Que todavía Queda como Muy cortante El corte Miren ahí Lo repaso Y vuelvo Y empiezo Pero la idea Es que tu lo hagas De un solo O sea De una sola vez Que aprendas a hacerlo De una sola vez Así Para que te salga bien Igual siempre Siempre se puede retocar No importa Pero Eso es para que tenga Mayor dominio En el pulso La mano Se tiene que adaptar A este tipo De movimiento Y a ese tipo De cosas De soltar Y apretar Soltar y apretar Ahí ven Con el tono Más claro Hago lo mismo Y trato de imitar La secuencia Como pueden ver Ahí va quedando Más claro Entonces Si a esta Si a este rayón Que hice ahí Le aplico el blanco Por arriba Le va a disminuir Se podría decir Que en un 50% Esos granitos blancos Se va como a difuminar Un poquito Ahí como pueden ver De cerca el resultado Esta sería La única desventaja De estos colores Económicos Que siempre al final Se quedan Esos hoyitos blancos Esos punticos blancos Que se ve como El fondo de la hoja Pero después de esto Creo que Ha quedado bastante bien Y espero que hayas Aprendido algo No olvides suscribirte Comparte estos videos Y nos vemos En el próximo video No olvides suscribirte